Muy buenos días y bienvenidos al canal de Depau Sistemas, soy Tania y hoy vamos a ver el smartwatch deportivo Samsung Galaxy Watch Active. Es un smartwatch que tiene muchas cosas que me han gustado y te voy a dar un adelanto, lo que más me ha gustado ha sido su diseño y no sólo por la parte estética, que también, sino porque tiene una serie de funcionalidades, detalles que marcan la diferencia. Si quieres saber cuáles son, quédate y te lo cuento. Bueno, vamos a empezar viendo el contenido de su caja. En este caso tenemos una caja blanca bastante pequeña con la foto del producto y nada, vamos a abrirlo. Encima de la caja tenemos un sobrecito, donde se encuentra, pues nada, lo típico, manual de usuario en varios idiomas y garantías. Bien, esto lo dejamos por aquí y aquí aparece el producto que ahora lo vamos a ver más detenidamente. Viene con esta correa y luego aparte tenemos otra correa también que es más larga. Vamos a compararlas. Por si tienes la muñeca más anchita, pues que valga para todos. Vamos a dejar esto por aquí. Y bueno, aquí dentro ya solamente nos queda su cargador, que no es de conexión ni nada. Se carga de manera inalámbrica al USB-A. Bueno, y vamos a ver este Watch Active más de cerca. Aquí lo tengo. Es un smartwatch bastante pequeño. A mí me ha encantado que tenga este tamaño y peso, que son 25 gramos y una pantalla de 1,1 pulgadas. Puede parecer pequeña, pero se ve de lujo, gracias a que su pantalla es super AMOLED. Esto hace que el negro sea puro y de verdad que la calidad de su panel es una de las cosas que más me han gustado. Tenemos únicamente dos botones por este lado. Por la parte de atrás tenemos su pulsómetro y nada más, ya que se carga de manera inalámbrica. Solo hay que ponerlo encima de la base y se carga. Sus correas son de goma muy cómodas y fácilmente intercambiables, ya que son universales de 20 milímetros. Si tienes una muñeca más ancha, pues ya hemos visto que viene con la otra correa, con el adaptado, con otra correa para cambiarla. Lo engancharíamos mediante la hebilla y la correa se queda así por dentro. Y entonces no hay riesgo de que se suelte y nos moleste este trocito. Bueno y ahora que lo hemos visto por fuera, toca verlo por dentro. Vamos a darnos un paseo por TICE, su sistema operativo. Bueno y vamos a ver su sistema operativo. Primero tenemos dos botones. El de abajo es para volver a su esfera principal directamente o incluso cuando estamos aquí le damos una vez y es donde tenemos sus aplicaciones. Bien, volvemos para atrás. Su esfera principal que se cambia como el 99% de este tipo de relojes. Lo dejamos pulsado y aquí tenemos más esferas. Podemos ponerle todas estas que son las que vienen en el propio reloj y luego tenemos muchas más directamente desde su aplicación que nos podremos descargar y demás. Eso lo vemos ahora. Bien, pues para movernos por él, pues de derecha a izquierda tenemos sus widgets. En este primero nos dice pues lo que hemos hecho hoy en el día, lo que llevamos hoy. Volvemos para atrás y tenemos todos estos widgets. Incluso aquí podemos cambiar, podemos añadir, vamos a añadir más. Mirad toda la posibilidad de widgets que podemos tener cada puntito es uno distinto. Muchos son parecidos y hay un montón. Bien, volvemos para atrás y vamos a ver ahora de arriba abajo tenemos el acceso directo a los ajustes principales. Podemos cambiar esto y luego tenemos aquí más ajustes. Como veis, todo esto lo podemos ajustar directamente desde el reloj. Es prácticamente el 99% del reloj lo podemos ajustar desde aquí. Bien, vamos a ver de izquierda a derecha tenemos las notificaciones que incluso podremos contestarlas directamente desde el reloj. Y ahora vamos a ver el tema del deporte, que es una de las cosas más importantes de este smartwatch y es que, bueno, tiene un montón. En la pantalla principal, en este widget, podemos poner hasta cuatro accesos directos. Si le damos a añadir, como veis tenemos todos estos. Podemos ir cambiando, añadiendo estos. Y una cosa que me ha gustado mucho es que muchos deportes son para poder realizarlos en el gimnasio o incluso algunos al aire libre haciendo algo de cross training, al aire libre, algo de HIIT. Hay un montón. Bueno, y una de las cosas que también me han gustado y que están incorporando cada vez más este tipo de relojes es el tema del estrés. Se ve que nos ven muy estresados. Tiene una aplicación que tú le das y te da unas pautas para respirar. Incluso este detecta automáticamente cuando estás estresado y directamente te avisa y te pone un ejercicio para que puedas respirar y relajarte. En especificaciones técnicas tenemos un smartwatch con una pantalla de 1,1 pulgadas super amoled y solamente pesa 25 gramos, lo que lo hace super ligero. Encontramos también una resistencia al agua de 5 atmósferas. Recordemos que 5 atmósferas significa que soporta 50 metros de presión, pero no 50 metros bajo el agua. Este lo podremos sumergir a escasa profundidad. Podremos realizar deportes acuáticos con él, pero bucear pues no mucho. Y luego nos podremos duchar con él y hacer deporte bajo la lluvia también. Luego encontramos en sensores, tenemos un montón, tenemos acelerómetro, barómetro, giroscopio, tenemos también sensor de luz y sensor de ritmo cardíaco. Y luego tenemos también en conectividad, GPS, GLONASS, Galileo y Beidu, Wifi, podemos pagar por NFC y Bluetooth a partir del 4.2. Su sistema operativo es Tizen y luego tiene una batería de 230 miliamperios. Nos va a durar pues con un uso normal, tirando un uso básico, nos va a durar un poquito más de un día, pero vamos, lo más probable es que lo tengas que cargar a diario. Su aplicación o sus aplicaciones, porque nos tendremos que descargar más de una para que funcione, bueno, pues la principal es Galaxy Wearable. Desde esta aplicación solo podemos configurar nuestro smartwatch. Aquí no tenemos datos de actividad física, ni de día, ni nada de eso. Como veis, la página principal es de ajustes. Después tenemos esferas de reloj y en descubrir encontramos esferas y aplicaciones que nos podemos descargar para nuestro reloj. Para datos de actividad nos tendremos que ir a Samsung Health, que hay que descargársela aparte. La verdad es que esta aplicación es una pasada y súper completa, sobre todo si eres de los que lleva el deporte y la alimentación a rajatabla. Aquí tenemos el apartado de comida, donde iremos añadiendo los alimentos que hemos ingerido en cada comida y la aplicación nos dice cómo de bien nos estamos portando, en el sentido de hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, etcétera. Y si le damos a ver más, tenemos más datos de los que llevan los alimentos que hemos comido e incluso de qué fuentes podemos sacar lo que nos falta. Es como un nutricionista. Además de esto también tenemos los ejercicios que solemos realizar junto con el historial donde nos da todos los datos registrados. Dependiendo del deporte nos dará unos u otros. Y también el tema de los pasos, el sueño, en fin, todos los datos de actividad. Y luego en el desplegable de arriba a la izquierda tenemos los datos de nuestro perfil y todo lo relacionado con nuestro usuario. Y luego ya en la rueda tenemos los ajustes. Además, si no tienes un smartphone Samsung, te tendrás que descargar la aplicación Samsung Accessories Service, que es para que el reloj se sincronice con nuestro smartphone no Samsung. Bueno, como conclusión final he podido comprobar que es un smartphone deportivo muy por lo que muy bueno, va muy fino, el sensor de ritmo cardíaco funciona muy bien para ser un sensor de los que se colocan en la muñeca. Ya te digo, funciona muy bien. Y luego además su diseño, me ha encantado, no pesa nada, es muy ligero, se lleva súper cómodo y la pantalla es una de las cosas que más me ha llamado la atención, lo bien que se ve. Pero cuéntanos a ti qué te parece, que si lo has podido probar o si quieres probar uno también nos lo cuentas. Recuerda que estamos en redes sociales, en Facebook, haciendo directos, haciendo muchas cositas y algún que otro sorteo. Dale a like si te ha gustado la review y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!